Este domingo, el gremio magisterial celebrará lo grande. El secretario del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Mario Rodríguez Suárez, informó que las actividades iniciarán en punto de las 7 horas, con la carrera magisterial que tendrá lugar en el malecón de la ciudad, y posterior a ello, se colocará una ofrenda a florar en el monumento al maestro de América, Justo Sierra Méndez. Dijo que de igual forma, se llevará a cabo un homenaje en la avenida Maestros Campechanos, donde se galardonará a un docente. Ya es parte de una costumbre, digamos, desarrollar una agenda, ya se tiene esa agenda, hay una comisión de nuestra parte, la sección 4, que trabaja con la comisión encargada por parte de la Secretaría de Educación. Inicia a las 7 de la mañana, con la ya tradicional y conocida carrera del magisterio, mis compañeros se incorporan, se inscriben, está por categorías, pero es muy gratificante ver a mis compañeras y compañeros, porque hay en este caso a Marlamas, participando a las 7 de la mañana. Después hay una segunda actividad que consiste en la ofrenda floral, que se acostumbra hacer en el monumento a Don Justo Sierra Méndez, y ahí entonces se da la premiación a los atletas. Mencionó que están en espera de que el Comité Nacional les dé una respuesta al pliego petitorio entregado en meses pasados. Reconoció que ahora el pliego petitorio ya no se negocia, por lo que están en espera de que el Comité Nacional les informe de cuánto será el incremento que confía sea mayor al 4.5%. La que indudablemente tiene que ir en los términos primeros es lo que tiene que ver con el incremento directo al sueldo tabular, es decir, lo que mis compañeros o nosotros conocemos como incremento al salario, pero tiene que ver también con las prestaciones, recordando que si bien las prestaciones ya no se negocia, ya no se trata aquí en el Estado, pero nosotros cada año, como esta vez más lo hicimos así, reportamos, reportamos en tiempo y en forma el grueso, el total de las prestaciones anuales, para que también en su tiempo y forma, conforme se vayan dando los momentos, mis compañeros los vayan recibiendo. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.